Ok, ok, este es un mensaje para LEGO Stores México. Por favor, traigan de vuelta a Monkey Kid a las tiendas físicas. ¡Gracias! Alboluyo, soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy les traigo una buena nueva. En realidad, tenemos una nueva oleada, tercera oleada de Monkey Kid. Se está manteniendo este tema de LEGO parcialmente, porque por alguna razón no podemos conseguir estos nuevos sets en las tiendas físicas. Al parecer no se ha vendido muy bien en México, pero sí en línea. Entonces, tomemos un vistazo a esto y qué es lo que podemos esperar en enero 2022. Les digo que esta oleada está divertida porque vamos a tener como un subtema del espacio. Para los fans del espacio, empecemos con uno grande. Quiero empezar esto con una buena nota. El explorador galáctico de Monkey Kid con 1,356 piezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis minifiguras. Un gato vestido en astronauta también. 3,500 pesos. Es elevado, es grande. Es elevado, es grande. Porque este de aquí es totalmente un cohete espacial. Se está cargando muy lento la imagen. Eso significa que es de buena calidad. Entonces, por lo menos vamos a poder disfrutar de esto a detalle si algún día se termina de cargar. Gracias. Uno que les digo que se me hace muy original. De hecho, voy a ver la imagen de arriba. Ahí está. Porque se puede parecer mucho a un set que tuvimos de Overwatch. Aquí ya voy a entrar mucho a los detalles. Ya saben que estos videos de noticias me gusta expresarme bien. Pero aquí con el estilo de Monkey Kid tiene sus colores amarillos, rojo, transparente, dorado en la punta. Hay que tomar un vistazo más de cerca porque creo que vale la pena por cuestión de piezas para empezar. Pero por técnicas de construcción creo que también vale la pena. Tienen muchas curvas, muchos ángulos, muchas flechas. Esa pieza de aquí no sé si es nueva pero nunca la había visto. Entonces, también un triángulo muy interesante en forma de Lego. La estación pues en sí es algo bastante sencilla pero me gusta que utilizan. Y vamos a ver esto en muchos sets el día de hoy. Estas piezas pues para los nuevos trenecitos vaya que Lego está utilizando de diferentes maneras. Entonces aquí para lanzar el cohete tenemos Octan. Ya saben que es el combustible de Lego y unas cuantas antenas. Colores que son muy de Monkey Kid. Entonces, ¿qué les parece si tomamos un vistazo un poquito más a detalle a toda la acción que puedes conseguir con este set? Sabemos que se pueden levantar dos secciones y tiene pues para poner las minifiguras adentro. Vaya vienen muchos astronautas y les digo que también viene un gato astronauta. De hecho, pasemos a las minifiguras que nos gusta mucho saber esto. Nuevos villanos para esta nueva oleada de Monkey Kid son changos villanos. Entonces, está bien que aprovecharon esa pieza que sacaron con la segunda oleada de literalmente un mono minifigura. Pero aquí pues obviamente con una textura y colores más de villano, ¿no? En negro, en rojo. Sabemos que son villanos rápido. Y vienen dos iguales. Bueno, uno con una hombrera. Pero es bueno para empezar a construir un ejército. Al lado tenemos una construcción de un gatito que habíamos visto en otros sets con un afro muy divertido pero vestido de astronauta. Entonces, creo que se defiende bien esta construcción. Uno que me sorprende en forma de minifigura. Lo habíamos visto a este. Según yo se llama Sally. No sé si ustedes han visto también la serie de televisión que al parecer es muy buena. Bueno, el punto aquí es que esta es la primera vez que la vemos en minifigura. Y tenemos dos versiones el día de hoy en dos sets diferentes. No conozco el nombre de los demás personajes. Obviamente a la derecha vamos a tener el personaje principal. Y ahí a su derecha vamos a tener a su acompañante que siempre está presente. Son minifiguras bastante detalladas. Saben, al final todos comparten el mismo torso. Eso es lo que veo. Pero en diferentes sets van cambiando. Yo creo que su forma de verse vaya aquí. Miren, por ejemplo, con los trajes del espacio que les pasaron. Creo que ese nuevo casco llegó con la serie de minifiguras número 21, si no me equivoco. Pero me gusta que lo están utilizando nuevas piezas también como esto de fueguito. Que lo vamos a ver también en la construcción misma del cohete. Y otras cosas. Saben, al final un subtema del espacio no está mal. Monkey Kid en el espacio, ¿quién lo diría? Y hay otro set de esta misma oleada que me llamó todavía un poquito más la atención. Porque, ay, ya no voy a poner esa imagen porque se va a tardar mucho en cargar. Bueno, mientras hablo. Ya se lo saben. Este es uno grande, entonces es uno que se va a tardar mucho en cargar, en verdad. Wow, bloopers, no sé. Voy a dejarlo en el video. El punto es que no todos van a poder conseguir esto. Es algo como... Son piezas grandes, entonces sube mucho el precio. Pero fíjense en este siguiente set. Fábrica de Pasteles de Luna de Changi. No sé quién es ella, pero miren nada más. O sea, es aquí otro set de 609 piezas. Mediano, un precio de $1,799 pesos mexicanos. Cuatro minifiguras y aquí está el gatito sin su traje de astronauta. No sé, aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está protegido en el espacio? Un concepto muy original. Ay, no me digas que se ha tardado de nuevo. Ok, se está tardando mucho. Gracias por su paciencia y dejar su me gusta aprovechando esto de aquí. El asunto aquí es que es una nave... Podemos llamarle nave, no sé. Es como una base espacial. O sea, es decir, fábrica de pasteles en el espacio. A mí me gusta mucho cómo llevan a veces los temas, bueno, originales sin licencias del ego al extremo. Dicen, hay que hacer esto lo más creativo posible. Y literalmente, el robot o la nave que tenemos es una construcción de conejo manejado, conducido por conejos mismos. Me encanta ir de nuevo a recuperar los colores que tiene Monkey Kid, ese azul, ese blanco, el naranja. Muy interesante, quiero tomar un vistazo a las minifiguras en un instante, pero nada más mostrarles todo lo demás que podemos encontrar en un set que podría... Imagínense, podría ser un set de Lego City en el espacio, ya hemos tenido ese subtema. Pero aquí de la manera más divertida posible. Me gustan mucho estas piezas transparentes. Se ve muy bien esta base. Se ve caro, sí, por lo que viene, en verdad. Pero miren nada más las minifiguras. Es decir, solo quiero conseguir esto por las minifiguras. Y para el suspenso, en realidad, Lego, no sé si es Lego o es mi internet que no está jalando al máximo, amigos. Perdónenme nada más por esa paciencia. Aquí está. Miren, muy buena calidad. Por eso es que se tardan tanto. El gatito tiene al parecer tal vez una nueva impresión en donde está con la boca cerrada y el lentecito de fuera. Tenemos de nuevo, pues aquí al chef puerquito. Me gusta mucho esa... Algún día pienso conseguir esa minifigura. Tal vez no en este traje más específico del espacio. Pero miren, quiero pensar que es un robot, conejo. La cara está genial. Recuperan al fin. Me gustaría, les digo, tal vez conseguí este set para tener esa pieza también de orejitas de conejo. Lo habíamos visto muy poco en otros sets, en otras minifiguras. Pues aquí tiene ese. De hecho, él tiene un corso diferente. Y la que se lleva el pastel es esa minifigura que tiene una luna de cabello. Es como... Es el pedazo más grande de este pastel. Sí, sí, sí. Tiene una minifigura muy detallada, muy bonita impresión en la cara. En el trozo, la falda, muy adecuada. Y bueno, tiene también impresión en las piernas. Entonces, ¿qué más podemos pedir que un set del espacio de un robot de conejitos manejado por conejitos? Y se puede separar tal vez para alguna autodestrucción. Yo qué sé. Lo que ven es lo que se llevan. En realidad, un set, les digo, elevado. Es un tema de conversación. Si Monkey Kid está elevado, pero son sets creo que muy detallados y se ha vendido muy bien alrededor del mundo. Y estoy viendo también que tiene acá alternativo este robot. Al parecer son malos. Está muy original. Perdónenme por tantos comentarios de... Ay, me encanta, me encanta. Pero pues sí, la verdad, me gustó mucho este set. Vamos a ver si lo consigo eventualmente. Pero, ¿qué les parece si pasamos con unos más pequeños? Ahora sí, vamos a ir rápido, un paso más veloz. Porque los sets de en medio son, pues, nos dejan menos de qué hablar. Al final, les traigo un set muy asombroso a nivel de Ninjago City. Entonces, si llegan hasta este momento el video, llegan hasta el final porque vale mucho la pena. Este es el bastón creativo de Monkey Kid. Con nada más y nada menos que 309 piezas. Un precio de 899 pesos mexicanos. Dos minifiguras que tenemos a Monkey Kid y Monkey King. Ya saben que son personajes distintos aquí en la serie animada que están manejando. Me gusta mucho, de hecho, aprovechando el nuevo diseño de las cajas. Me gusta cómo dividieron aquí el asunto. Este set obviamente lo ven. Cinco más, dice ahí arriba a la derecha. Es obviamente más para introducir a alguien al ego. Tal vez al tema de Monkey Kid. Me gusta que manejaron un poco el asunto de que hay muchos vehículos. Algo de tierra, algo de aire. Un robot, un mecha. Pues lo más sencillo posible. Miren, nada más rápido. Tomando un vistazo más de cerca a las minifiguras. Creo que son exclusivas las dos. No creo que vi una diferencia en otros sets. Entonces, si consiguen este set, pues es de los más accesibles. Creo que es el más barato que sale el día de hoy. Y, pues, qué mejor que tener algo así como de, dices. Ah, bueno, lo consigo y además son minifiguras exclusivas. Son, de hecho, impresiones, saben, como expresiones muy detalladas. No lo vemos así en otros lados. Y, como les digo, vienen tres vehículos distintos. Un coche, un avión y un robot. Al final creo que lo que intentaron hacer aquí es mantener el bastón. Por eso es que tal vez se llama así del Monkey Kid en ambos vehículos. En todos los vehículos, vaya. Y lo que rescato, les digo, es esta nueva forma de introducir a alguien en Lego. Pero las nuevas piezas, esta es una nueva pieza. No sé si la habían visto antes. Yo no creo que la había visto. No sé. Pero sobre todo también en el Mecha vi otra cosa. A ver si... ¡Se pueden juntar también! Eso está muy interesante. Esto de aquí, no sé si tenga articulación, pero es una pieza que no había visto antes. Creo que en la primera imagen se veía mejor. Entonces, quiero regresar tal vez a esta. En los brazos también tienen esas piezas. Como que quiere parecer que sí se puede doblar, pero creo que no. Entonces, como... ¿Qué podemos hacer después con esas nuevas piezas? Ya lo veremos. Tomas un vistazo al siguiente set. Son muchos, les digo. Entonces, gracias por estar escuchando este video. Yo me voy a por los detalles. La verdad, aprecio mucho que el Lego siga sacando esta línea. Este de aquí es un coche a dragón de May. ¡Meh! ¡Meh! 456 piezas. 1299 pesos mexicanos. 4 minifiguras. Y pues, es otro vehículo. ¿Qué les puedo decir, amigos? Siempre tiene que haber un vehículo así en líneas de Ninjago. ¿Saben cómo? Siempre tiene que haber un juguete adentro de esas líneas. Los demás sets se pueden apreciar por alguna u otra cosa. Este de aquí no llena tanto en lo personal, pero siento que sí puede ser algo divertido. Sobre todo por las minifiguras que vienen. Ya saben, tomemos un vistazo a eso lo antes posible. Dos nuevos monos villanos. Entonces, de nuevo, se pueden juntar para hacer ese ejército de malos. Pero tenemos aquí unos variantes de torsos, piernas de los personajes principales. ¡Tiene impresión en los brazos! Es decir que son de las minifiguras más detalladas que he visto. A ver si en alguna imagen podemos ver mejor eso. Pero si no, pues el vehículo mismo es un coche. Está detallado, eso sí. Obviamente comparamos esto con algo que salió de Lego como una licencia original. Lego Agents, no sé, que pudo haber tenido vehículos así. No eran tan detallados como son hoy en día. Saben piezas bastante nuevas. Buenos colores. Tiene stickers, eso sí. Pero igual sigue teniendo una temática. Creo que esto quiere representar un poquito un caballo. Según yo, habíamos visto algo así en las otras oleadas. Y aquí en vez de hacer una patineta normal, es como más un vehículo. Y se puede transportar por ahí. Y tenemos también un triciclo por ahí. Interesante, pero nada como lo que sí me llevaría de este set las minifiguras. ¿Qué más podemos ver? Nada más en esta imagen si podemos apreciar esa impresión en el brazo. Y un mapa muy interesante, muy buena construcción, pienso yo, para ese estilo de documentos. Les podemos llamar así orientales. No sé, veo eso, me gusta. Obviamente lo va a alcanzar porque nada más está corriendo. El otro tiene una patineta, entonces va a ir más rápido. Pasamos con el siguiente set. Si tú eres un fan de los mechas como Paco, igual este puede entrar en tu colección. Ya que sí, creo que se han vendido bien estos personajes grandes en Lego. Y obviamente en Monkey King tuvimos unos muy buenos, todavía tengo que armar yo el grande que conseguí. Este de aquí tiene 893 piezas y cuesta 2,099 pesos mexicanos. 5 minifiguras, mecha de Evil Macalke. Tampoco sé quién es, vaya, pero pues es el mecha del malo, vaya. Ya habíamos tenido, les digo, el mecha de Monkey King, el grandotote. Tuvimos, de hecho, su contraparte, ¿no? Un toro, pero aquí sí se decidieron lanzar solamente con un mecha de un villano. Que es como el mediano, es como si no conseguiste los otros. Este igual te puede convencer, sobre todo porque se parece en el sentido en donde tiene un arma similar, un bastón. Y es más pequeño, tiene buenas minifiguras. Hablando de ellas, pasemos a verlas porque nos encantan. Y aquí ya va a venir el malo malo, el chango malo. Que les digo, ya habíamos visto estas piezas antes. Entonces nos gusta verlas de vuelta. Y sobre todo nuevos colores, el torso me encanta, la capital. Creo que esa bufanda, ahora que acabo de armar Apocalypse World, lo tengo aquí atrás. Lucy venía con esas de la película Lego 2, pero en otro color, en café. Aquí lo tenemos en tinto, excelente para conseguirlo. Sally, les digo que era normalmente la Big Fig. No sé qué pasó en la serie que se volvió minifigura. ¡Me encanta! Uf, sí voy a tener que conseguir este porque miren el presión en las piernas. ¡Muy cool! ¡Es Paco! Ahora que lo pienso. Un saludo a Paco, ya lo mencionamos dos veces en este video. Paco, tienes que conseguir este set porque es un mecha y viene tu minifigura en el universo, obviamente, de Monkey Kid. Y de nuevo, ah, fíjense, en el vehículo que acabamos de ver venían estas dos mismas minifiguras. Entonces ya no vale tanto la pena conseguir el otro por si querían tener las variantes. Quizás este vale más la pena. Y también venía un pequeño vehículo con este mecha en donde puedes entrar al Monkey Kid, al personaje principal. que también guarda esta idea de que, no sé cómo funciona la serie, pues, pero con el bastón se pueden construir muchas cosas. Muy original, creativo, pero queremos ver ese mecha. Que les digo que es medianito, pero sí, 800 piezas, bastante sólido, bastante detallado. Veámoslo de pieza a cabeza. Utiliza muchos colores mezclados, vaya, entre rojo y negro. Pero es lo que me gusta, que no es perfectamente simétrico en eso, en cuestión de color. Y se aprecia, creo que eso está muy divertido. Se ve sólido, se ve... no se ve tanto como un mono, se ve más como un gorila, casi, ¿no? Me gusta mucho. El bastón es diferente al que tuvimos. Y la cara también está bien esculpida. Está bien esculpida, está... Es un buen trabajo, vaya, de detalles. Se puede poner atrás el arma, eso está muy divertido para acomodarlo en diferentes poses. Y sin duda quisieron mantener esto, les digo, más reducido. Porque tenemos un set muy grande en unos instantes. Realmente quería acercarme para apreciar esas nuevas piezas de fueguito que tenemos. Muy estilo animación japonesa, ¿le podemos llamar? Creo que en el otro set se va a apreciar más ese estilo que Lego está empujando. Porque obviamente es más basado en China. Pero creo que sí le quieren tocar a tal vez tener Lego anime con este subtema de Lego. Miren nada más este set. Unas disculpas, hablé muy rápido. Fue muy temprano todo el anuncio para el set final. Espérenme unos segunditos más, amigos. Tenemos aquí otro más de esta nueva oleada. Está bueno este también. Entonces, tenemos de qué hablar. 929 piezas. 2,599 pesos mexicanos. Anillo de fuego de Necha. Con 6 minifiguras. Y también hay unas, creo que son exclusivas. Entonces, tomemos un vistazo a esto de aquí. Que hay puntos positivos, hay puntos negativos. Es como el set que más tengo debate en la cabeza. Porque por más que quiera convencerme que sí está bueno. Digo, así en general. Lo que tenemos es un vehículo para los buenos. Un vehículo para los malos. Y con una estación de un villano, ¿no? Bueno, tal vez es el villano principal. La villana principal. Que tuvimos también sets de este verano en un mecha también. Entonces, en vez de conseguir el grandote. Puedes conseguir este para conseguir la minifigura. Hablando de ellas, ya se la saben. Trabajamos un vistazo a estas. Interesante tener aquí este también. Entonces, si no quieren conseguir el otro mecha. Y quieren conseguir esta minifigura. Tal vez lo pueden conseguir por aquí. Esta, quiero llamarla una princesa. Tiene como ese tono. No sé exactamente quién es. Otro soldado por acá. Pero este de aquí me gusta conseguirlo. Aquí seguro tiene impresiones variantes del set pasado. Pero muy, muy increíble esta nueva pieza. Wow, sigo fascinado. Y tenemos aquí al Monkey King. El Monkey Kid con una nueva como armadura. Impresiones a los brazos de ambos lados. Wow, qué detalle. Y este brother tampoco sé quién es. Tiene un nuevo cabello. Muy buena pieza de aquí. Y estoy aquí faneando muy duro con las nuevas piezas de Lego. Pero muy sólida construcción que tiene él. No sé si son ruedas o algo. Pero selección de minifiguras excelente. Sin duda, sin duda. Pero, ¿qué podemos decir? La construcción. Tenemos un vehículo para los buenos. Utilizando una nueva forma estas piezas de trenecitos. Como si fuera una rueda. Entonces, nos gusta. Porque es original. Buenos colores. Divertido. Dinámico. No sé qué tan fácil sea de equilibrarlo a la hora de jugar. No sé si se puede poner fácil de pie o no. Si se está cayendo a cada rato. Sería cosa de ver el balance, ¿no? Pero siendo muy divertido. Muy interesante sería ver el mecanismo, ¿no? Digo, se ve grande. Se ve grande el asunto. Tal vez por eso es un poco elevado el precio. Porque son piezas grandes. Este de aquí se me hace muy original. Eso sí. Rescato más este vehículo. Porque me recuerda mucho a Space Police 3, amigos. Y yo fui muy fan de esa línea. Cuando era niño, vaya. Entonces veo esto y digo, fácil. Quito ese chango de ahí. Y pongo un alienígena. Es Space Police. Muy sólida construcción. Me gusta mucho de nuevo esa nueva pieza que sacaron de fuego. Nubes, no sé. Y bueno, a lo largo de estos sets. Hemos visto también los nuevos stop shooters. Son más discretos. Pero en sí, también en los colores. Me gusta cómo manejaron el asunto. En cuanto a la otra construcción, ya es un poco más simple. Obviamente, no van a sacar siempre sets grandes y así. Entonces, ya hicieron como un estilo de fortaleza chiquitito. Con un calabozo. Que es una construcción que se repite mucho en Lego. Aquí puras piezas blancas. Entonces, como que invitando que esto es hecho con huesos. Una cadena azul transparente. Buenas piezas. O sea, al final, esto de aquí, el calabozo, no me esperaba ver aquí un esqueleto. Pero ya vieron que eso de ahí es más que nada también como un trono. Entonces, pues sí. Funciona. Funciona, funciona. Viene un poco de todo. Es lo que rescato de este set. Pero ahora sí, ya. Pasemos a lo mejor que van a ver el día de hoy. La ciudad de los faroles. Wow, amigos. 2,187 piezas. Un precio de 3,999 pesos mexicanos. De nuevo, como todos los demás disponibles a partir del primero de enero. Les digo que... A ver, hay que contar. Minifiguras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y dos robots. No sé si cuentan como minifiguras, vaya. Pero, grandes sorpresas. Ven esto y piensan en Yago City. Yo también. Yo también. Pero, con una diferencia. Esto está abierto por atrás. Entonces, quizás no quisieron hacer algo tan grande como Ninjago City. Cubriéndolo por atrás. Pero sí, igual de detallado y de divertido, amigos. Es decir, vean esto en general. Lo que intentaron mantener aquí. Es que fuera todavía un set. Para que un niño lo disfrute. En tanto el armado y el jugado. Entonces, por eso no lo cerraron tanto. Pero igual y se puede modularizar muy sencillo. Pienso yo. Yo digo, obviamente, con las piezas necesarias. Pero, aún así, se sostiene muy bien. ¿Saben cómo han sacado? Los sets grandes de Monkey Kid se han sacado. Y se han apreciado mucho por toda la comunidad de Lego en general. ¿Saben cómo? Aunque no sepas nada de la historia de Monkey Kid. Como yo. De la serie. Aunque no sigas nada de la aventura. Compras este set. Lo disfrutas por todo lo que viene. Vaya, vamos a ver aquí una tienda de Lego. Vamos a tener restaurantes. Karaoke. Un poco de todo. Tenemos un carrusel, amigos. Un carrusel en una ciudad de Lego. Eso es lo que le hacía falta. Tal vez a Ninjago City. Y aquí ya lo están trayendo. Entonces, fácil. Lo podemos juntar. Lo podemos modularizar. Y, wow. Quiero lanzarme en todos los detalles. Primero, quiero lanzarme con las minifiguras. Entonces, quiero buscar esa imagen. Aquí la tenemos. Y muy detalladas también. Se mantiene. Se mantiene ahí la calidad. Este va a ser el set donde voy a conseguir a este puerquito. Me encanta. Y ahí lo tienen. Saben como. Ya había salido en otro set. Me da mucho gusto que lo vuelvan a sacar por acá. Robots muy diferentes. Saben como. A lo que hemos visto en Lego. Utilizando piezas interesantes. Vaya. Me gusta mucho la cara. Es muy detallada. Y que. Aunque les cambien el color del stock. Es suficiente para decir. Wow. Las personalidades son muy diferentes aquí. Tenemos. Quiero pensar civiles. Como vestidos más de civiles. Entonces, también está muy cool. Porque en Ninjago City. Como saben. Tanto el original. Como Docs. O como Gardens. Tuvimos las versiones de los personajes principales. Más casuales. Más aquí en la onda. Aquí tenemos a esta señorita. Muy bonito. Su torso. De hecho me gusta el cinturón que pasa por acá. Este más casual. Tiene una bufanda. Pero puesta por el otro lado. Muy bien. Me encanta el torso. De los Noodles. Esta de aquí. Que la hemos visto alrededor de los otros sets. Pero más con un torso casual. Pantalones blancos. Pero combina bien. Combina muy bien todo su estilo. Tenemos ahí una min figura. Que puede ser más común. La cara. El torso. Pero pues. Seguro es el que conduce el monoriel. Entonces tenía que haber. Tenía que haber esa minifigura. No podía faltar el set sin ella. Y pues. Esta de acá. Me encanta el torso. Me gusta que Lego también está siendo ahora sí. Un poco más genéricos. A veces los torsos. Esta de aquí. Hablando ya mucho de detalles. Vaya. Me gusta expandirme en esto. Pero. Ven aquí la cintura. Que a veces con las mujeres dibujan cinturas. Y a veces no. Este torso de aquí. Lo podemos usar para hombres. También. Y este de aquí. También para niñas. No sé. Saben como. Eso me gusta a veces cuando lo hace. Wow. Impresiones en las piernas. Con audífonos. Eso nos hacía falta. Y Monkey Kid lo trae. Estoy curioso de ver. Esta pieza que tiene aquí atrás. Será nada más una pieza con esto de ahí atrás. O será otra cosa. Para poner ahí el bastoncito. Vamos a ver después. Vamos a ver después. Pues tomemos un vistazo. A las diferentes habitaciones. O tiendas. O cosas que podemos encontrar aquí. Nada más. De nuevo. Mostrarles. Que el general. Es esto. A ver si tenemos aquí. Espérame pa. Estoy grabando. Una disculpa por todo eso. Una pequeña distracción. ¿En qué está? Vistazo por atrás. Sí. Vistazo por atrás. Les digo que está abierto. Pero. Es para facilitar. La jugabilidad. Y evitar obviamente. El gran número de piezas. Pero esto también. No me lo esperaba. Lo puedes reacomodar. Para que sea una calle recta. Saben. Al final. Sacas muchas piezas. Obviamente. De lo que. Viene en el set. Lo puedes utilizar para otras cosas. En tu colección. Pero. Mira. Nada más para imaginarse. Que no tiene que. Modularizarse. En estilo de Ninjago City. Pero si tienes una ciudad. Con sets de Lego City. Y quieres agregar. Como un Downtown China. Algo que se podría ver. En muchas ciudades. Alrededor del mundo. Pues esto de aquí. Es una buena base. Porque son. En realidad. Son arquitecturas. Muy únicas. No vemos muy seguido. Esto en Lego. De nuevo. Repito. Tenemos una tienda de Lego. Muy divertido verlo por acá. Muy original. Vamos a ver eso más a detalle. Creo. Vamos a lanzarnos de una vez. Ya que estamos por acá. Unos ladrillos. Con stickers. Me imagino. De Lego. Encima. El dragón. Muy característico. Las tiendas de Lego. Que lo vemos. Por aquí. Por allá. A veces en unas. A veces en otras. Sobre todo en las tiendas más especiales. Vamos a ver de hecho. En unas imágenes. Referencias a sets clásicos. Eso está increíble. Pero el restaurante aquí. De los Noodles. Muy bueno. El letrero. Los techitos aquí. Verdes. Miren nada más la entrada. Tiene aquí como formas. Tenemos de hecho. Aquí el cerdito chef. Volando por ahí. Muy divertida construcción. Pero si no. Aquí vamos a tener un hotel. Eso es algo como más. Más simplista. Obviamente. ¿No? No creo que va a haber muchas habitaciones en este hotel. Pero como que te invitan. Te dan la idea de que. ¡Wow! Un hotel. ¿No? Y entonces aquí vamos a tener el lobby. Y aquí tal vez una habitación. Y aquí arriba el letrero. Muy original también. Nada más quiero bajar para ver esta construcción de. Pues un patín del diablo. No sé cómo les llamen esto en sus países vaya. Pero un scooter. No sé. Muy divertido esto de aquí. Lo utilizaron muy bien todas las piezas. A un lado vamos a tener. Puesto de bebidas. Quiero pensar solamente. Muy buenas piezas aquí. Y sí. Es eso. Y un panda store. Otra tiendita por ahí. Que ya habíamos tenido en un set. Algo por este estilo. Pero. Nada. Nada en especie. ¿Es modular? Eso también no me lo esperaba. Ah. Pues es así como se juntaron todas las cositas que acabamos de ver. La tienda. El hotel. El restaurante. Etcétera. Etcétera. Entonces. A ver si podemos ver más detalles. Ya que están por acá. Miren nada más. Qué bonito. Utilizaron la técnica que hablé con Rick Dangerous en un video. Que si era legal o no ilegal. Pues aquí lo tenemos de vuelta. Muy buena la pieza para pose. ¿Sí? Utilizando como. Popote. Como le llaman en su país eso también. Este de aquí no tiene nada más que decirnos. Entonces. Pasemos con el restaurante. ¿What? ¿Tenemos unas nuevas piezas para palillos? ¿Neta? ¿What? Digo. Las varitas de Harry Potter tal vez pudieran haber funcionado. Pero. Si quieres tener los dos en una sola mano. Si hicieron una nueva pieza. Me encanta. Guau. En realidad. Si llegaron hasta este punto del video. Gracias. Y que hayan utilizado esta pieza también para el arroz mismo. Los noodles. Creo que funciona. Es efectivo. Bonitos detalles por atrás. También las ventanas. Tiene muchas stickers este set. Y está muy bueno. Las caras alternativas. Eso no viene en las otras imágenes. Tienen aquí unos shades. Unos bonitos lentes por ahí. El karaoke. Es este el karaoke. Que no tiene mucho detalle en el interior. Les digo. Pero es la intención lo que cuenta. Y las ganas de querer experimentar con todo esto. Yo quería ver más imágenes de detalles. ¿Nos van a ofrecer eso más abajo? Porque ya llegamos con las minifiguras de nuevo. Pero yo quiero ver. A ver. Si tal vez en esta imagen. Oh. Las fotografías. Es que a veces no me gusta ver las fotografías. Vamos a ver si con esta parte de atrás podemos apreciar los detalles. Creo que sí. Creo que sí llegamos lejos. Ok. El hotel. El tercer piso. Pues no hay mucho detalle. Es una cama. Una lámpara. Un sticker por ahí. El dragoncito. Es más grande de lo que estaba pensando. Fíjense. Llega por aquí. Tiene la intención de que está saliendo por acá. En la tienda misma. Híjole. Ya no puedo ir más cerca. Creo. Puedo ir un poquito más cerca. Sí. Gracias Lego. Por esa calidad de imágenes. A veces tardan en cargar. Pero. Miren nada más. Arriba. En la izquierda. Vamos a tener. Una referencia a Lego Paradisa. Uf. A ver si alguien conoce eso. A la derecha. A ese le va a gustar Paco. Si todavía estás viendo este video. Si llega a ver este video. Creo que es Lego. Blacktron. Space. ¿No? De hecho abajo. Del de Paradisa. El amarillo. Vamos a tener un Space. Eso es más clásico. Luego el de al lado. No sé si lo logro identificar. Creo que abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Vamos a tener referencias también. A sets de Lego Adventurers. Entonces sets de aventuras en el desierto. Y así. Me gusta mucho que hayan aprovechado para soltar esos stickers en este set. Me gusta. Me gusta. El siguiente es el piso del. El primer piso del hotel. Entonces. Al parecer los robots son los que te atienden ahí. Luego por acá. Este iba a ser. Ah. La tienda de Panda. ¿Quién sabe qué hay por allá? A ver. El monoriel no lo vimos tanto a detalle. Entonces hay que aprovechar que estamos aquí. ¡Wow! No me había fijado. Es el puerquito. Tiene los colores de el puerquito. Tiene la cara del puerquito. Y pues. Me imagino que caben hasta tres minifiguras. El conductor. Y dos otras por atrás. Entonces. No es tan grande. Pero igual. La intención es lo que cuenta. Tal vez si compras dos. Es como lo que quiero pensar. A veces. A veces se compran dobles estos sets. Para juntarlos. Hacerlo grande. Cumplirlo por atrás. Pero también pues para hacer más grande el monoriel. Entonces. Tal vez con tres carritos. Fueron suficientes. Y a ver. Por aquí abajo. Me gusta mucho. Lo que estoy viendo. Y creo que ya fue suficiente. Creo que ahora sí. Hablamos mucho de Monkey Kid. Y valió mucho la pena. Pero después de tantos minutos. Quiero leerlos en los comentarios. En realidad. Para eso hago este video. ¿Saben cómo? Les comparto mis opiniones. Les comparto la información. Por si quieren conseguir estos sets. En lego.com.mx. En las tiendas físicas. ¿No? Pero. Si Lego México llega a ver este video. Miren nada más el entusiasmo que tengo. Y lean los comentarios abajo. Porque seguro van a decir. Wow. En realidad. Vale mucho la pena. Tanto. Me imagino por la historia misma. Si es que la llegan a ver en internet. O por los sets mismos. Son divertidos. Y tienen buenas piezas. Minifiguras. Es como. El tema de Lego. Que estoy muy contento. Que no ha fracasado. En los últimos años. Lego Heads. No llegan a más de dos oleadas. Esa es la tercera oleada. Eso es positivo. ¿Qué más podemos pedir de Monkey Kid? Ahora sí que nos están lanzando. Con subtemas del espacio. Ahora con un estilo de Lego. Ninjago City. Creo que. Creo que tiene para rato. Quiero leerlos en los comentarios. Ahora sí. Me voy a despedir. Tengo que editar esto. Subirlo. Y. Pues bueno. Pasen un bonito día. Se cuidan. Bye bye. Por favor Lego. Monkey Kid. Tiendas físicas. Sí. Bye.